en medio de este inmenso mar les quiero hablar de la marca con si otra marca poco conocida que hoy te contaré para qué decir yo soy hanner y bienvenidos a móvil don y bueno chicos tenemos un diseño bastante bonito a decir verdad en cuanto a color se trata parte derecha botones de subir y bajar volumen botón de encendido del equipo parte de abajo vamos a encontrar el conector micro usb y altavoces parte de arriba tenemos el jack de 3.5 y si el equipo cuenta con la tapa extraíble y la batería también chicos la verdad es que no me gusta el diseño todo lo contrario me parece bastante bastante bonito el color morado a decir verdad acá tenemos chicos android 10 en su versión go una versión bastante recortada para la gama baja de los equipos android y buenos por temas de rendimiento y autonomía la verdad que no está mal muy básico muy fácil de usar así que chicos yo cada uno va a extender tanto porque no hay mucho de qué hablar en android go la verdad para sorpresa mía y quizás también para ustedes tiene desbloqueo de huellas dactilares y desbloqueo facial ambos funcionan bueno bastante bastante correctos a decir verdad pero teniendo en cuenta que es un equipo gama baja chicos van a tener cierto retardo como de 5 o 6 segundos aproximadamente para desbloquear tanto con el desbloqueo facial como el desbloqueo de huellas dactilar pero el resto funcionan con normalidad a decir verdad o sea quitando que son lentos o sea cumplen realmente hacemos a la pantalla chicos tenemos un panel lcd y ps de 5 con 71 pulgadas de resolución 720 x 1520 entregándonos una densidad de píxeles de 266 es una pantalla que claramente no tiene protección de corning gorilla glass y que debe estar bajo la sombra siempre para saber lo que estás haciendo y todo el tema no me va a extender tanto y te voy a dejar un tráiler para que veas la pantalla y escuches un poco el sonido que para mí es bastante bastante bajo porque este es un equipo de gama de acceso un equipo gama media baja lo cual genera que tengamos esta versión recortada de la capa pero también mencionarles que su rendimiento ha sido bueno dentro de lo que cabe no tenemos pérdida de frames o lag en la capa así que en este apartado personalmente pienso que samsung acertó bueno acá no vamos a extender tanto chicos tenemos un procesador de mediatek en concreto el 67 39 de 1.7 giga hertz bajo 2 gb de memoria ram 16 gb de almacenamiento ampliables por micro sd entonces bueno decirles que que les voy a decir o sea vamos directo al grano para juegos claramente no es para redes sociales tampoco es un equipo con el cual puedes hablar por whatsapp y estar pendiente de cosas de tu casa o de la oficina pare de contar o sea así las cosas así tal cual chicos porque el juego se va a la guiar en redes se va a la guiar así que le metes mucha vaina al equipo va a estar lento ya decirles eso desde ahí o sea ya es responsabilidad ustedes si lo compran para jugar que no es para jugar así que nada nada más que contarles realmente pasemos a la fotografía del vídeo chicos tampoco es su fuerte tenemos una cámara principal de 8 media píxeles la cual nos entrega unos resultados bastante bastante decentes en condiciones de buena luz aunque a veces el balance de blancos tira como para los tonos cálidos aunque a veces también decirles que lo va a hacer de la mejor manera pero hay es una cámara como inconsistente a decir verdad y si es inconsistente en el día imagínate en la noche o sea en la noche es una cámara fea bastante bastante fea mucho ruido poco detalle pero bueno es un equipo chicos gama baja 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 que no es para hacer fotos realmente el selfie de 5 megapíxeles también decente para mí sin mucho detalle pero está o sea es un selfie que va a cumplir grabación de vídeo chicos a 480 en ambas cámaras y ya saben cómo funciona esto así que dentro tomas hay bastante brisa de fondo y bueno me encuentro en playa mendoza haciendo una sesión de fotos acá y esta es la cámara trasera chicos sin timelapse sin estabilizador vamos a correr un poquito aquí en la playa a ver qué tal se ve la verdad es que bueno tenemos una cámara bastante bastante decente para el precio que maneja el equipo chicos tampoco le pidan mucho no en cuanto a la batería chicos tenemos 3000 miliamperios que claramente no son para un uso tan exigente realmente con carga normal y la batería es extraíble como ya les mencioné así que bueno familia está además decirles que este no es un equipo para todo el mundo es un equipo algo más como casero como más empresarial pero no de altos niveles empresariales por así decirlo porque hay empresas que saben que utilizan equipos se los dan a sus empleados para que tomen fotos no sé qué este no es el caso claramente y como equipo de emergencia en caso de que bueno se te pierda tu equipo principal también te serviría para que te llamen y estén pendiente de ti y tú estés pendiente de la gente y cosas así espero que les haya servido este vídeo chicos para aclarar algunas dudas o inquietudes que tuvieran sobre el corn r40 oh my god así que nada chicos yo soy jander espero verlos en una próxima ocasión con un vídeo nuevo chao chao chau